Y el domingo de resurrección fue para el Sporting Cristal, que logró un triunfo importantísimo de visita 1-2 ante el UTC en Cajabamba y aprovechó el empate de Universitario de Deportes en Trujillo ante la César Vallejo y recuperó la punta del torneo Apertura 2024. Te invito a suscribirte, activar la campanita si te ha gustado el video nos apoyas con un like, es totalmente gratis. Repasemos los resultados de la fecha 9 del torneo Apertura que comenzó este 28 de marzo en Cusco. El deportivo Garcilaso de local cayó ante el Comerciantes Unidos. Sebastián González Ceras adelantó al marcador a los 45 más 3, luego Adrián Ugarriza empató a los 79 y a los 85 Edgar Lastre pone el 2-1 final. Expulsado Juan Diego Lojas a los 15 y Luis Mecqueda de García de Cátalos 90 más 3. En el segundo partido de ese mismo jueves 28 de marzo en el Estadio Nacional, Alianza Lima goleó fácilmente 3-0 a los Chancas. Con goles de Carlos Zambrano a los 15 y los 36 minutos de primer tiempo y Cecilio Waterman, el panameño a los 74 puso el 3-0 final. El día viernes 29 solamente hubo un partido. Cusco recibió a la Unión Comercio a las 19 horas. Iván Colman puso el solitario gol a los 59 minutos del partido. Cusco 1, Unión Comercio 0. La fecha continuó el día sábado 30. El Atlético Grau de Piura en el campeón de 36 goleó 3-0 al Carlos Zamanucci de Trujillo que no levanta cabeza. Ray Sandoval a los 63 minutos de penal abrió el marcador. El segundo lo anotó Nery Bandeira a los 75 y cerró la cuenta. El 3-0 lo puso el uruguayo Mauro Daluz a los 83 minutos. Luego en Arequipa a las 16.45 el Melgar en el Clásico del Sur se impuso 2-0 sobre el Cinciano. Cristian Bordacar a los 35 minutos abrió el marcador y Jean-Pierre Archimbo a los 41 puso el 2-0. El Melgar en el primer tiempo liquidó el partido. En el partido más importante de la fecha en la noche a las 20 horas en el Emanciche de Trujillo el César Vallejo empató 0-0 con un universitario de deportes que sigue sin convencer, sin creación, sin gol, sin nada. El universitario prácticamente está jugando solamente con los defensas y la volante de primera línea. Con esto universitario perdió la punta del torneo apertura. Y en un domingo de resurrección se cerró la fecha 9 del torneo de apertura. En Huancayo la sorpresa, ADT derrotó de visita 2-0 al Sport Huancayo. Fernando Bersano a los 69 abrió el marcador y Joao Rojas a los 74 aumentó el 2-0 final. En el Callao no se hizo nada, el Sport Boys 0-0, Alianza Atlético de Suyana 0-0. Y en el partido estelar del domingo, Sporting Cristal de visita le ganó 1-2 al UTC en Cajabamba, con la cual recuperó la punta del torneo y aprovechó el empate magro de universitario en Trujillo. Abrió el marcador Santiago González a los 16 y Yoshimar Yotun de penal a los 25 minutos puso el 2-0. Y el descuento vino al minuto 95 de penal, Harlin Quintero puso el 1-2 final. Sporting Cristal 2-1 La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Sporting Cristal puntero recuperó la punta 22 puntos. Segundo, universitario con 21. Tercero, Comerciantes Unidos con 17. Cuarto, el FC Melgar con 16. Quinto, Cinciano con 16. Sexto, Alianza Lima con 15. Séptimo, Sport Huancayo con 14. Octavo, ADT con 14. Noveno, Cusco FC con 14. Décimo, Atlético Bravo con 13. Once, Sport Boys con 10 puntos. En el puesto 12, Alianza Atlético con 9 puntos. El puesto 13, Los Chancas, 9 puntos. Puesto 14, UTC con 8. El puesto número 15, Carlos Zamanucci con 8 puntos. Y en la zona de descenso, el Deportivo Garcilaso con 7 puntos. En el puesto 17, la UCB, 7 puntos. Y cerrando la tabla de posiciones, el Unión Comercio en el puesto 18 con 5 puntos. Y la tabla de goleadores. Por ahora, Martín Cauterucho sigue liderando con 13 goles. El ecuatoriano Carlos Garcés de Cinciano con 8 en el segundo puesto. El argentino peruano Bernardo Cuesta del FC Melgar con 6 goles. El argentino Lucas Cano del Huancayo con 4. El también argentino Pablo Bueno con el Sport Boys con 4. Cecilio Waterman del Alianza Lema con 4. Abdiel Ayarza del Cinciano con 4. Y Víctor Cedrón del ADT con 4. Y esta es la programación de la fecha número 10 del torneo de apertura. Que empieza este viernes 5 de abril en el campeón de 36. Y el Atlético Bravo va a recibir al Sport Boys a las 14 con 30. El mismo viernes a las 20 con 30 en el Estadio Monumental. Un manatón universitario va a recibir a la Alianza Atlético de Suyana. Continúa la fecha el día de sábado 6 de abril. Los Chancas va a recibir al FBC Melgar a las 13 horas. Luego, el Comerciantes Unidos a las 15 con 30 va a recibir a la UCB. Y a las 17 con 30 del mismo sábado en el Manciche de Trujillo, el Carlos Amanucci va a recibir a Alianza Lima. Y en el Cusco, a las 19 con 30, el Cinciano va a recibir al UTC de Cajamarca. Continúa la fecha el domingo 7 de abril. En Tarma, ADT va a recibir al Deportivo Garcilaso a las 13 horas. Luego, el mismo domingo, el Sporting Cristal puntero del torneo de apertura a las 15 con 30 va a recibir a Alianza Por Huancayo en el Alberto Gallardo. Y cerrando la fecha el día de lunes 8 de abril, el Comerciantes Unidos a las 15 horas va a recibir al Cusco FC. Por gusto a ese partido, nadie va a ir. ¿Qué le costó programar el partido para el mismo día domingo? Piensa que la gente no trabaja, son malos con el aficionado. Te invito a suscribirte y activar la campanita. Si te ha gustado el video, nos apoyas con un like. Es totalmente gratis. Cuídense y bendiciones.